Tanto poder en ese instante de su vida, que dictaba los decretos a su antojo y cambió la constitución del país para poderlo ver a su cometido. En julio de 1991, Escobar logró su objetivo. Colombia adoptó una nueva constitución, la cual prohibía la extradición de ciudadanos colombianos por delitos cometidos en su país. Fue una muestra del poder de los carteles del narcotráfico. Es una locura lo que ocurría, una locura que un solo hombre, un civil, llegara a tener tanta influencia sobre los poderes públicos y políticos. Capítulo 29. Constituyentes en venta. Ahora la pelea era tocando y sobornando constituyentes para tumbar definitivamente la extradición. La técnica del terror, instaurada por Pablo Escobar, estaba dando sus frutos. Las bombas en las calles y en los centros comerciales amedrentaban a todos los estratos de la sociedad colombiana. Los miles de muertos, tantos civiles, miembros de las fuerzas armadas y sicarios, estaban en un río de sangre que se desató y mermó al país colombiano. La única solución posible que se avizoraba para detener este baño de sangre parecía ser acatar la voluntad del patrón. En ese sentido, el periódico El Tiempo, resignando sus más íntimas convicciones, informaba a la opinión pública que la constituyente era la panacea y lo mejor que le pudiera ocurrir al país. Villamizar hace lo mismo en los diferentes círculos de la sociedad capitalina. El presidente de la república, en la misma tónica, incluso recibió a todos y cada uno de los congresistas y les prometió, con su ministro de Hacienda presente, que les financiaría las campañas para cuando se cerrara el congreso. Pablo Escobar tenía en su mano la lista con los nombres de los constituyentes sobornados, que le habían hecho llegar a Alberto Santofinio y Feisal Buitrago, uno de los abogados del patrón. Yo asistí a la reunión donde estaban los contadores del cártel, entre otros, Rodrigo Osorio y Suzuki. Pablo nos pasó la lista y al frente de cada nombre una X con el valor a entregar en dólares. Minina se encargó de recaudar el dinero y yo de separar los montones de acuerdo al valor que apareciera en la lista. Los paquetes eran entregados a Santofinio y Buitrago, quienes se encargaban de llevárselos constituyente comprado. A cada fueron en total 27 los constituyentes que recibieron entre 500 mil y un millón de dólares por cabeza. En la lista figuraban, entre otros, Marco Antonio Chalita, del M19 y Francisco Rojas Virri, en representación de los indígenas. Se entregaron un total de 5 millones de dólares para lograr incluir la no extradición dentro de la Constitución de Colombia. Hubo que asesinar a varios abogados avivatos, que nos garantizaban el voto de algunos constituyentes y luego nos enterábamos que se habían quedado con el dinero, los muy sinvergüenzas. En esta cifra se incluye el dinero que se utilizó para sacar elegidos a algunos constituyentes, comprando votos. Varios de estos personajes, sin poder disimular cierta vergüenza, trataban de justificar su proceder diciendo que esa platica la iban a repartir entre sus votantes, gente muy buena y trabajadora que Colabora empeñosamente beneficio de la política y de la patria. En la compra de votos se inició en el mismo corazón de la Asamblea Nacional Constituyente. Todos los que recibieron el pago garantizaron que la extradición quedaría excluida en la nueva Constitución. El M-19 está atento, apoyando a Pablo Escobar en sus intenciones y además, se adelanta y lo expresa públicamente, una vez que han concretado, con Pablo Escobar, el voto a favor de incluir la no. Extradición en la nueva Carta Magna Trabajan fuertemente en una alianza con el Movimiento de Salvación Nacional, para garantizar una fuerte votación. La consigna es muy clara, hay que tumbarles tradición, como sea. Pablo no se retiró nunca del televisor, observando las deliberaciones. Estaba en permanente contacto telefónico con Alberto Santofimio y cuando observaba que los debates se ponían calientes, le decía que se reuniera con el expresidente López Michelsen para el lobby. López Michelsen propuso una operación avispa en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Hubo un incidente que por poco malogra todo el operativo y que se podría haber convertido en un escándalo de gigantescas proporciones. El doctor Buitrago, abogado de Pablo Escobar, por recomendación de un colega, aborda a Augusto Ramírez, el constituyente de las autodefensas, buscando comprarle el voto para tumbar la extradición. Las autodefensas del Magdalena Medio están muy cerca de los viejos guerrilleros convertidos ahora en nuevo partido político. Augusto Ramírez le informa a Henry Pérez del ofrecimiento del abogado de Escobar. El líder de las autodefensas ve la gran oportunidad de torpedear el talón de Aquiles de Pablo y le informa, al cartel de Cali, el hecho. Pacho Herrera, Chepe Santa Cruz y los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela conectan a Henry Pérez con la DEA para que éste les informe detalladamente de los planes del patrón de comprar. Con dinero constituyentes A los la embajada americana, junto con la CIA, maneja la situación y le pide a Augusto Ramírez que acepte el soborno del dinero al abogado de Pablo Escobar. La CIA condiciona una habitación del Hotel Plaza para la cita, con un micrófono en un espejo y una cámara en una lámpara. Ramírez cita al doctor Buitrago para cerrar el trato, éste acepta gustoso y va hacia la trampa. Allí es filmado entregándole 50 mil dólares al constituyente. Todos los diálogos e imágenes de la peligrosa cita están ahora en manos de los norteamericanos. Con estas pruebas, los gringos van donde el presidente Gaviria y lo presionan por la ilegitimidad de la política de sometimiento. Pero el presidente Gaviria sabe que el pacto con Pablo Escobar hay que cumplirlo y guarda silencio. Los norteamericanos no filtran el video a los medios de comunicación, por pedido de Henry Pérez, ya que el M-19 se opone de plano a que el video sea sacado a la luz pública, dado que la constituyente quedaría así deslegitimada y el presidente de esta es el líder del M-19 Antonio Navarro. Además, por convicción, está en contra de la extradición de colombianos. Una copia del video queda en manos de Henry Pérez. La DEA también recibió un pitazo del cártel de Medellín. Pablo Escobar se entera, por intermedio de Hernando Restrepo, que los caleños se están sacando del puerto de Buenaventura, sobre el océano Pacífico, 4.000 kilos de cocaína, camuflados en unos. Postes de cemento. Chopo llama a la DEA en Miami, se identifica como XXX y les informa sobre el cargamento. Cuando la droga llega a los Estados Unidos y ya en bodegas de los caleños, es confiscada por la DEA. Los caleños pierden el embarque y se les viene encima un lío jurídico con los norteamericanos. Los inteligentes agentes de la agencia antidrogas no acusan a la cúpula del cártel de Cali. Guardan las pruebas para utilizarlas después, cuando hayan acabado con el cártel de Medellín. De todos modos, el soborno a varios constituyentes, me dijo el patrón, fue muy efectivo, porque la votación de la Asamblea Constituyente fue perfecta, 51 votos. El expresidente Misael Pastrana no solo se enteró de lo que estaba haciendo Pablo Escobar, sino que sabía que el presidente Gaviria conocía de los sobornos. Es entonces cuando, guardando silencio, decide retirarse sin dar explicaciones para no legitimar con su presencia ese vergonzoso espectáculo. Pablo Escobar estaba feliz, nos reunió a todos y dijo, Popeye, mire lo que logramos con los pagos, venga y lea esto en voz alta. Me pasó una hoja que le habían enviado por fax desde el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en Bogotá, que leía todo pulmón. Artículo 35 de la Constitución Política. Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento. No se concederá la extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión. Los colombianos que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia, todos aplaudimos a rabiar. Pablo Escobar levantó el puño y gritó entusiasmado. Viva Colombia, hijo de puta. Después de ganar miles de millones y convertirse en el ciudadano más influyente de Colombia, Pablo Escobar tenía ahora las autoridades colombianas tras su pista. Se busca a Pablo Escobar. Y a una población que aclamaba su captura. Necesitaba volver a poner las probabilidades a su favor. La violencia es la moneda de cambio de Escobar. Es la única influencia que tiene en este momento. Y la única forma en que cree que puede traer al gobierno a la mesa de negociaciones. A medida que aumenta la presión sobre Escobar, todo se convierte en un objetivo y, básicamente, Bogotá se convierte en una zona de guerra. Miles y miles de inocentes fueron asesinados. Luego colocó folletos en los lugares donde había carros bomba. La campaña de Pablo no tardó en dar sus frutos. La opinión pública crece, crece y crece. Y se dirige al gobierno para decir, ¿qué vas a hacer con esta violencia? Ya estamos hartos. ¿Cómo nos mantendrás a salvo? Temiendo una revuelta pública, el gobierno no tuvo más remedio que ofrecer un trato a Pablo. Al presidente César Gaviria se le ocurrió la idea del programa de autoentrega y lo que implicaba era que alguien como delincuente viniera y aceptara declararse culpable de un delito a su elección. Y a cambio lo absorberíamos de todos los demás delitos que hubiera cometido, asesinatos incluidos. Esto tenía como objetivo principal traer o derribar a Pablo Escobar. Lo único mejor que sentar al gobierno a la mesa es hacer que este se arrodille.